Música Estaba yo en el estacionamiento de un centro comercial cuando una persona me sacó una tijera yo rápidamente le saqué una piedra y le gané tengan cuidado, en los mall andan gente jugando piedra, papel o tijera En la clase anterior les dije que tenían que traer una frase célebre A ver Carlitos Profesor, que aquí todos somos buena onda, como podcore de microondas ¿Ya te diste cuenta que cargas una media blanca y otra negra? Ah si, y mira que tengo otro par igualito en casa A ver niños, si tengo 6 naranjas en una mano y 4 toronjas en la otra ¿Cuánto tengo? Bueno maestra, lo que tienes es unas manos bien grandes Tengo 4 noches soñando que me voy a ganar un millón de dólares Así como mi papá ¿Tu papá se ganó un millón de dólares? No, él también sueña lo mismo Sí, buenas tardes, ¿me puede dar unos lentes? ¿Para el sol? No, 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 para mi niño Oye, ¿qué contestaste en el examen? Oye, totalmente en blanco, lo dejé en blanco porque no estudié Ah, yo también lo dejé en blanco, van a pensar que nos copiamos Estaba un hombre en la playa con un montón de mujeres Y su amigo lo veía y le preguntó Oye, ¿cómo tú haces para tener tantas mujeres aquí en la playa? Yo ando solito Mira, agarras unos calcetines y te los metes en el traje de baño Oh, ¿verdad? ¿eso funciona? Eso funciona hermano, ¿por qué crees que yo tengo un montón de mujeres? El señor se va para el hotel, agarra los calcetines y se los mete en el traje de baño Dos horas después, el hombre sigue solo Y le pregunta al amigo Oye, hice lo que te dije y todavía ando sin mujeres Y tú con el montón de mujeres y yo solito Lo que pasa es que los calcetines van adelante, tonto Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te va en tu matrimonio? Tengo tiempo que no los veo juntos Es que mi mujer y yo nada más nos pasamos discutiendo hermano Discutiendo todo el día Ya he perdido 15 libras con esa discutidera Oye, ¿y por qué no la dejas? No, 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 quiero perder unas 30 libras más y la dejo Un señor está dormido plácidamente a las 3 de la mañana Y escucha gritos de un borracho que dice Alguien que me empuje, alguien que me empuje El señor piensa que es algún borracho que se le quedó el carro Sale mojándose Y empieza a decir Oye, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y el borracho dice Aquí en los columpios No, 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 no Gracias por ver el video.